Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos una nueva emisión de Semanarios. Y aquí nos ven en otro escenario, distinto al habitual, distinto de lo que es el escritorio tradicional que nos acompaña cada día. Bueno, ¿por qué? Porque hoy es el último programa del año. No es el último programa del ciclo. El programa va a seguir, la semana que viene ya volvemos a encontrarnos nuevamente. Pero tenemos un último programa y quisimos que sea distinto, quisimos que sea diferente, quisimos que usted la pase de otra manera. Mira, para acompañarlos, seguramente en la mesa familiar, seguramente estarán comiendo algo light, algo tranqui, porque claro, después de la comida del fin de semana, de la Navidad, de algún que otro atracón que pudo haber venido con el turrón, el pan dulce, las garrapiñadas y el budín, bueno, seguramente ahora en estas noches estará comiendo algo light porque ya, claro, en poquitos días hay que volver a repetir el atracón, ¿no? Bueno, entonces, mientras usted está en su casa, ahí en la mesa familiar, reunidos nuevamente, nosotros hoy los vamos a acompañar. ¿Con qué? Con música en vivo. Tenemos artistas que nos van a estar visitando esta noche para cerrar este año 2017 con, bueno, las canciones y la música que tenemos, que nuestros artistas nos van a presentar. Tenemos de todo, ya lo voy a contar en un ratito. Así que ojalá que estén ahí del otro lado, que se comuniquen con nosotros, las líneas ya están habilitadas, para que podamos disfrutar de una noche maravillosa en este Semanario 2, último programa del año. Vamos a los auspicios y te cuento quiénes van a estar hoy acá, esta noche en vivo. Bueno, muy bien, ya estamos de vuelta después de los auspicios y, bueno, te voy a contar quiénes van a estar en este escenario. En un ratito vamos a tener folclore y tango en los dos primeros bloques porque Pepe Ramos nos vuelve a acompañar con su guitarra para poner alguna de sus canciones. Lo tenemos a un ganador, a Esteban Negro Medina, que va a llenar de tango la noche del martes. Y después cerramos, no quiero con esto que se sientan mal nuestros dos invitados anteriores, pero vamos a cerrar con la juventud. La juventud que también le pone muchas ganas y viene empujando de abajo. Renzo Sosa, que va a hacer algo romántico para las chicas y va a hacerlos bailar después. Y el gran cierre, y que para nosotros es la novedad porque lo viene por primera vez y lo vamos a conocer un poquito. Y atención, la gente de Guanchilla, Pablo Sibona, que viene a presentar su primer trabajo discográfico, sus canciones, y va a estar cerrando el programa de esta noche. Así que tenemos un programa fantástico para que ustedes estén ahí del otro lado. Atención, la gente de Adelia María, de Guanchilla, de San Basilio, de Monte de los Gauchos, que hoy van a tener un programa netamente musical y conocer a los artistas que tenemos en nuestro pueblo. Vamos a marcar la primer pausa y a la vuelta de la pausa ya estoy recibiendo a Pepe Ramos para ponerle un poco de folclore a esta noche de martes. Pausa, ya venimos. Muy bien, señoras y señores, ya estamos listos para comenzar nuestro programa especial musical. Hoy tenemos, bueno, visitas de amigos. O no viene nunca o viene todos los días, don Ramos. Buenas noches. Ya estoy cama adentro. ¿Dónde se quita el micrófono? Estoy cama adentro acá. Claro, ¿se quedó del otro día? Me quedé de los otros días. ¿Cómo andan, Ramos? ¿Qué le dijo a la gente cuando lo vio el otro día aquí en el programa? No, bien, bien, bien. ¿El club de fans? ¿Contento? Sí, tengo un club de fans. Nos juntamos a guitarrear el club de fans el jueves, viernes pasado. Ajá. El viernes, el viernes. ¿Querés saber más? No sabemos lo que hemos comido. Ah, muy bien. Porque el taco sosa se los ha asado y por ahí comemos guanaco, ponemos puma, comemos potrillo, comemos peludo, comemos... Bueno, y entonces vos comés... O sea, cosa que camina... Ah, la va para el asado. Bien, bien, bien. Y entonces ahora, en el próximo asado, nos dice qué comimos en el anterior. Ah, mira. Dice que este fue un animal muy saltarín. Bueno, vamos a ver qué es lo que es. Contaba que estaba bueno, ni te cuento. Bueno, y falta el asado nuestro. Y bueno, ustedes tienen que avisar, se van las cosas del Free, se van caminando, se van caminando. Bueno, la enorme responsabilidad de abrir Pepe la noche del último programa del año. Qué sé yo, vamos a... Viste que yo siempre canto un poco de historia, un poco de... Sí, sí, sí. Vamos a hacer, una vez explicamos el revés del billete de 20, ¿te acordás? Sí. Que es la batalla de la vuelta de obligado. Y bueno, eso es un triunfo de Don Brasco y Alberto Merlo. Y bueno, vamos a arrancar con ese, a ver qué pasa. Señoras y señores, Pepe Ramos, sonando en vivo ya. Es que es parte de la historia esto, ¿no? Noventa busques mercantes, veinte de guerra, veinte de guerra. Viene... Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Mente de guerra, bien, con sus banderas, con sus banderas La lucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera Que los tiro a los gringos, unigran siete, navegar tantos mares Venirse al cohete, que digo, venirse al cohete A ver, Che, Pascual, Echagüe, gobernadores, gobernadores Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte Angosturas del quebrachis, de aquí no pasan, de aquí no pasan El chabuelo mide, mansilla los mata, mansilla los mata Que los tiro a los gringos, unigran siete, navegar tantos mares Venirse al cohete, que digo, venirse al cohete Y el aplauso del público, por supuesto Hoy hay aplausos, hoy tenemos aplaudidores y todos Tenemos manos como la otra Pero qué lindo, bueno, qué lindo esto de La Vuelta Obligado Sí, es parte de la historia ¿Y ahora? Bueno, vamos a hacer de don Alberto Merlo también ¿Te gusta mucho Alberto Merlo? ¿Sacás mucho de ahí? Sí, saco mucho porque considero que es una literatura muy pura, muy simple Y como te dije los otros días Cuando ya lo venía siguiendo a don Alberto Merlo Una noche en Tierra y Tradición Cenamos con público con don Alberto Merlo Guerrero, toda la perrada esa que tocaba la guitarra ¿Los amigos suyos? Los mis amigos, gracias, sí, sí, sí Y bueno, ahí cuando lo conocí en persona Era el mismo Alberto Merlo que subía al escenario Por eso más me llamó la atención Mira qué buena es Esta huellita La vamos a hacer para Elvio Donadio Bueno Y la rosa Vamos nomás La huella larga Como dice un amigo mío Deale nomás Deale nomás Hoy llegando de nuevo Con un silbido entre los labios Este pago que un día dejé por gusto De andar andando Parece que supiera De mi tristeza mi fleteza Ay no Que me espanta el silencio Con las coscojas salir llegando Una huella en recuerdo Otro es olvido Que duele tanto Entre olvido y recuerdo Los años lentos fueron pasando Amalaya la vida Todas las cosas Que me ha quitado Quien pudiera de nuevo Volver al tiempo que ya pasó La rara y la rara La rara y la rara Una huella de pena Solo nos queda Saíno a los dos Ya tan solo esta pera Lo que hace tiempo O fuera a mi rancho Y hasta el humo del brucho Noto en la vista Que se ha ganado Vamos, vamos Mi flete Vamos de nuevo Vamos andando Que un camino de ausencia A los dos juntos Nos abre en paso Una huella es recuerdo Otro es olvido Que duele tanto Entre olvido y recuerdo Los años lentos Fueron pasando Amalaya la vida Todas las cosas Que me ha quitado Quien pudiera de nuevo Volver al tiempo Que ya pasó La rara y la rara La rara y la rara Y la rara Una huella de pena Solo nos queda Saíno a los dos Fuerte el aplauso Qué lindo Qué lindo tema este Muy bueno Está bueno No me No me vendí un traguito de agua Sí, cómo no Gracias 25 pesos Cómo no ¿Pagamos con IVA? Sin IVA Gracias Rica la boga Lo más rico Y lo más barato del mundo Fresquita Hasta hace un tiempo Que empezó a venir En botellita Viste, vale Bueno Pepe Hay que cerrar Hay que cerrar Bueno, vamos a cerrar Con una Antes de cerrar Me gustaría Pepe Porque hay gente Viéndote en Adelia María En Montes de los Gauchos En Basilio En Huanchilla ¿Qué le tiras un mensaje De los tuyos? La barba Vamos a Adelia María ¿Qué le tiras un mensaje? Mensaje A vos que te conocen En todos lados ¿De fin de año? Sí Mirá Yo creo que Los fines de año Son buenos para Tirar la vida Por el colador Y las cosas Que te pasaron feas Dejarla para atrás Y encarar el que viene Con toda la pulenta Viste que a veces A todos nos pasa Bueno, ya llegamos Fin de año Ya pasamos de nuevo Qué rápido que pasó el año Qué rápido que pasó el año Y bueno Hay que meter todo En un colador Y creo que hay que dejar Las cosas Porque a todos Nos pasan cosas Viste que muchos decimos No, a mí me pasa esto No Nos pasan de diferentes formas Pero es así Nada más Y si te tengo que decir algo Dios no te va a dar Nada que vos no puedas solucionar Al principio Al final del año Entonces Este año Que sea El otro obviamente Un chiquitito Mejor que este O a lo mejor No sé si Cómo explicarte Más Mejor año No Que se acomode un poquito No va a ser tan diferente Con que se acomode Ya está Seguro que sí Yo creo que sí Gracias Pepe Por favor Cerramos Cerramos con Una polca Pero no una polca De las que vienen Con las chamarritas Y los chamamés Que se bailan Vamos a cerrar Con una polquita También música En la provincia de Buenos Aires Que hago yo Que estamos cerquita de acá Y estas polcas Vinieron con los alemanes Claro Entonces son unas polcas Más Tranquilas ¿Está? Lo que sí Esta polquita Es media zafada En la letra No me digas Pero suave 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 Mire que estamos En un horario De protección al menor No 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 Estamos bien Habla de un noviazgo Que te cuento Sí Muy bueno Cierra Pepe Ramos Señoras y señores Muchas gracias Por invitarme Nacha Muchas gracias Piruchento Que estés muy bien hermano Y que tengas un buen año Gracias Lo mismo para vos Nachita Negrito Medina Ni hablemos Y estos chicos jóvenes Toda la pulenta Toda la pulenta Vamos con la polca Muchas gracias a todos Por favor Que de inconvenientes Para visitar a Pancha Que de inconvenientes Para llegar a su casa Solo doce leguas Veinticuatro tranqueras La laguna Los arroyos La rodada del caballo Culpa de la bizcachera Guarda con el perro Si está suelto a la cadena Que me agarra Me mastica No me larga Ni por Dios Del caballo Lo converso Y le digo Chicho, chicho Tengo hueso Tengo bofe Tengo carne Para vos Y si veo Que está la vieja Si abra la tierra Y que me trague Que es mandinga Con pollera Y es lo peor De lo peor Una vez no estaba el perro Una vez no estaba el perro Me bajé todo contento Sin los huesos Sin la carne Y la vieja me mordió Y la vieja me mordió Que de inconvenientes Que de inconvenientes Para llegar a su casa Para llegar a su casa Una vez no estaba el perro Trayectoria Calidad Estaba complicado Entonces había que cuidarse Ahora que ya ganó Que ya pasó Todo el protocolo Ahora podemos disponer Ahora que pasó el susto Ahora que pasó el susto ¿Cómo estás Esteban? Buenas noches Gracias por Pasando unos días Ahora de mucho calor Y este Se nos vino otra vez el frío Y hay que Uno ya está Está medio viejito Ya hay que cuidarse Bueno Regalarle algunas canciones A la gente de San Basilio De Adelia De Monte De Guanchilla Por supuesto Algunos tanguitos Por supuesto Para la familia Que está reunida También en esta noche Y la idea Es ir charlando un poquito Pero empecemos cantando ¿Te parece? ¿Cómo no? Empecemos cantando Señoras y señores Esteban El Negro Medina En vivo también En esta noche De Semanario 2 Paredón Tinta roja En el gris Del ayer Tu emoción De ladrillo Feliz Sobre mi callejón Con un borrón Pinto la esquina Y al botón Que en el ancho De la noche Puso al filo De la ronda Como un broche Y aquel buzón Caremín Aquel fondín Donde lloraba Un tano Su rubio amor Lejano Que mojaba con fondín ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón? ¿En qué rincón Luna mía Volcas como entonces Tu clara alegría Veredas que yo pisé Malevos que ya no son Bajo tu cielo de raso Trasnocha un pedazo De mi corazón Paredón Tinta roja en el gris Del ayer Borbotón De mi sangre Infeliz Que vertí en el malvón De aquel balcón Que le escondía Yo no sé Si fue negro De mis penas O fue rojo De tus venas Mi sangría Porque llegó Y se fue Tras el carmín Del gris Fondín lejano Donde lloraba El tano Su nostálgico bombín Donde estará mi arrabal ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón Luna mía Volcas como entonces Tu clara alegría Veredas que yo pisé Veredas que yo pisé Malevos que ya no son Bajo tu cielo de raso Trasnocha un pedazo Y de mi corazón Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Tinta roja Muchas gracias Tinta roja Qué lindo para empezar Bueno Contame negro La experiencia Del solo canto Bueno para mí fue Primero 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 voy a hacer un detalle No sé Si coincidimos con el Con Nazareno Director de Cámaras Si hay algo que he aprendido Es a manejar las cámaras Realmente veíamos que Cuando estaba la cámara Iba para ahí Muy bien Eso es muy bueno Bueno ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno fue Para mí fue Fue muy linda Fue Algo que yo Hacía rato Que tenía ganas de ir Pero Los tiempos A uno que es mayor No le dan Más cuando estaba trabajando No podés En cambio Después de jubilado Uno ya empieza a tener Su tiempito libre Ya tiene su buen descanso Y empecé a ensayar Porque todo esto Si no tenés un ensayo Y tener la letra Bien metida en la cabeza No podés en un concurso Claro Porque hay chicos Que se ponen nerviosos Y olvidan la letra Y quedan ahí patinando Entonces Ya uno por experiencia La letra Era imposible de olvidarla Yo Yo ensayaba No cantando Sino Mirando la letra Estudiándola Poniendo la música Fijándome En qué lugar Tengo que cortar En qué lugar Tengo que empezar En qué lugar Tengo que alargar la voz Porque todo Está acá Y tuviste muy buenas críticas De parte del jurado Yo he visto algunos De los programas Y realmente Buenas devoluciones había Sí, sí La verdad que sí De los dos Que me dieron la devolución Fueron muy positivas Y me alegraron mucho Porque uno va Medio afichonadito Porque vos ves Que algunos Los han tratado No tan bien Viste entonces Que no me toque a mí No, pero la verdad Que fueron muy buenos Inclusive te digo Uno de los jurados Que me dio La última devolución Cuando terminó El programa Que terminó todo Me dice Ahora le puedo decir Lo que yo sentía Usted Lo hizo Pero muy bien Y no se lo pude decir antes Porque yo soy jurado Claro, muy bien Muy bien Bueno ¿Seguimos cantando? Cómo no ¿Con qué venimos ahora? Oh, pasión Bueno, vamos a hacer Un tema Un temita Ojalá me salga bien Vamos a hacer Para todos ustedes Y para toda la audiencia Pasional No sabrás Nunca sabrás Lo que es morir Mil veces de ansiedad No podrás nunca entender Lo que es amar Y enloquecer Tus labios que queman Tus besos que embriagan Y que torturan mi razón Sé Que me hace arder Y que me enciende El pecho de pasión Estás clavada en mí Y te siento en el latir Abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Tengo miedo De perderte De pensar Que no he de verte Porque esa duda brutal Porque me habré de sangrar Si en cada beso Te siento desmayar Sin embargo Me atormento Porque en la sangre Te llevo Y a cada instante Febril y amante Quiero tus labios besar Tengo miedo De perderte De pensar Que no he de verte Porque esa duda brutal Porque me habré de sangrar Si en cada beso Si en cada beso Te siento desmayar Sin embargo Me atormento Porque en la sangre Te llevo Y a cada instante Febril y amante Quiero tus labios besar Te quiero Te quiero siempre Y así Estás clavada En mí Como un puñal En la carne Y ardiente Y pasional Temblando De ansiedad Quiero en tus brazos Morir Aplausos para el negro Medina Muchas gracias Nos venimos un poquito Más para atrás Así entramos en el televisor Ahí estaba Bueno Hay que cerrar, negro Porque tenemos los artistas Que siguen Y tenemos que terminar El programa Así que Uy ¿Qué le vamos a hacer? Me dijo que tenía un estreno Tengo un estreno Sí, para mí ¿Quieres un poquito ¿Quieres un poquito de agua? Puede ser A usted no se la vendo No es como a Ramos Ramos se equivocó En decirme Si se la vendía Usted se la va Es un tema Que hace Hace muchos años Que yo hice Y bueno Lo conseguí Y da justo mi tono Ah, muy bien Entonces Lo vamos a hacer Bueno Antes de terminar Me gustaría Tenía un mensaje De su vecino El Marito Que le mandaba un saludo Que pedía un tema Fanfarrona Y ya se lo Seguramente Se lo va a dedicar Bueno También Un mensaje Negro Para la gente Que te está viendo Terminando el año ya Bueno El mensaje Que yo le puedo dar Es de que Que los chicos Y los padres Mayormente los padres No le den dinero A los chicos Para que compren cuete Eso es lo peor Que puede haber Más vale Que le den Unos pesitos Para que se compre La coca O se compre La gaseosa O cualquiera De ella Pero no Pirotecnia Porque eso Es lo más malo Que hay Aparte Es muy peligroso Bien Muy bien Muy bien Bueno Cerramos cantando A ver con que nos sorprende Bueno Vamos a hacer Un temita Que tenemos Ahí en la gatera Que es Remembranzas Como son largas Me da valor Lejos de ti Muerta la luz De mi esperanza Voy como naufrago En el mar Sé que me pierdo La entrananza Mas no me puedo resignar Que triste recordar Después de tanto amar Esa dicha que pasó Flor De una ilusión Nuestra pasión Se marchitó Ahora Olvida a mí Desde Retorna Dulce Bien A nuestro Amor Y Volverá a florecer Nuestro querer Como aquella flor Flor De una ilusión Nuestra pasión Se marchitó Se marchitó Se marchitó Se marchitó Nuestro querer Nuestro querer Nuestro querer Nuestro querer Como aquella flor ¡Flor! Y todos los que lo pueden seguir viendo por otros canales. Gracias, negro. Gracias. Nos vamos a ir a la pausa con Carmen Gagno, podoestética, peluquería, depilación y maquillaje. Reserva tu turno al 0358-156-0242-48. En mármol, 957. En Adelia María, con Carmen Gagno. En BCC, de la cabeza a los pies. Nos vamos a la pausa. Ya llega Renzo Sosa en un ratito. Ya venimos. Señoras y señores, seguimos en esta noche especial de Semanario 2 para toda la gente de Adelia María, de San Basilio, de Monte de los Gauchos, de Huanchilla. Y bueno, disfrutando de la música en vivo. Pasó Pepe Ramos, pasó el Negro Medina. Ya en un rato viene Pablo Sibona para la gente de Huanchilla. Y ahora tenemos a otro hombre de la casa, otro hombre de Adelia María, otro gran artista, joven, que viene para poner su impronta también. Pero antes de presentarle, de charlar con él, le vamos a dedicar el programa a Sofi. Hoy le dedicamos el programa a Sofi Arguello. La hija de nuestro director, Nazareno, que está cumpliendo sus jóvenes 16 años. Como dice la canción, sus dulces 16 años. Así que para Sofi, feliz cumpleaños. Y qué mejor que sea Renzo, con sus canciones, las iniciales, para dedicárselas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos, Cristian? ¿Qué luquete que se trajo hoy? ¿Te gusta? Muy bien. No podía ser de otra manera. Muy bien, muy bien con el muñequito. Muchas gracias. Muy elegante. ¿Vino con asistente? Sí, siempre. ¿Así me gusta? ¿Así me gusta? Ya lo vamos a hacer ingresar al asistente en un minuto nada más. Pero bueno. ¿Todo bien? ¿Cómo anda la temporada? ¿Terminando la temporada? Terminando la temporada, la verdad que un año increíble. Muy positivo. Mejor que el año pasado. Así que creo que más no se puede pedir. Bueno, y estamos ahí terminando la temporada, pero viene la temporada de verano, que también es una temporada importante. Viene la temporada de verano, así que bueno, ya tenemos fechas reservadas. Estamos bien. Enero y febrero, que son difíciles, pero ya estamos bien. Así que bueno, felices por eso. Bueno. Renzo, ¿vamos a cantar algunas canciones? Sí, señor. Así será. Señores y señores, en vivo, Renzo Sosa. No tengo miedo de apostarte, perderte. Si me da pavor, y no me queda más refugio que la fantasía, no me queda más que hacer que hacerte una poesía, porque te vi venir y no dudé, te vi llegar, y me arriesgué y puse toda mi pasión para que te quedaras. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad, te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasarás. Y ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente. No sabes qué terror se siente esperar cada madrugada. Si tú ya no quisieras volver, se perdería el sentido del amor por siempre. No existiría yo ese mundo, me alejaría de la gente. Y no me queda más refugio que la fantasía, y no me queda más que hacer que hacerte una poesía. Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar, y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad, te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasarás. Mi amor, te di sin condición para que te quedaras. El aplauso bien fuerte, qué lindo. Y las chicas contentas, y las chicas de para bienes, con canciones románticas. Bueno, el año que viene, cuando seguramente vas a venir también en algún momento. Yo te comprometo. ¿Quién es la que está afuera? Ahí están las chicas. Ahí nos saludan las chicas que están cumpliendo el año. Feliz cumple, feliz cumple. El año que viene, si se puede, yo sé que se puede porque ya se está haciendo. Al Dylan. Sí. Traerlo a hacer un dueto. Sí. ¿Es posible? Sí, de mi parte. Habría que preguntarle a él, pero creo que sí. Hoy lo pregunté igual. Se animaba, pero me dijo que no. Lo miraba por tele. Bueno, así que a Dylan, que está viendo el programa, ya lo invitamos. Para el año que viene tiene que venir a cantar. Sí, sí. El año que viene seguro. Bueno, bien. ¿Seguimos? Seguimos nomás. Se lo dedicamos a todas las mujeres de la casa, de la vida. Bueno, espero que les guste. Esta es una letra muy especial para todas ellas. Eres todo lo que anhelo. Eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado. Hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte. Yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte. Las palabras sobran. La protagonista de mi gran historia. La que es buen amante si estamos a solas. La que está feliz si siempre está presente. Y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas. Porque tienes todo lo que me enamoras. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Y no puedo compararte. Yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte. Las palabras sobran. La protagonista de mi gran historia. La que es buen amante si estamos a solas. La que está feliz si siempre está presente. Y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas. Porque tienes todo lo que me enamoras. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Fantástico, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Está bueno esto de salir y hacer shows así. Mitad acústico, mitad bailable, un poquito de todo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lo he incrementado hace poco lo que es cuarteto y cumbia acústica. Y bueno, me conocerás de hace años que los melódicos es mi fuerte. Lo que más me gusta hacer. Bueno, de tanta lucha, de tanta insistir en los escenarios de Adela María en la región. Hoy me puedo dar el gusto de poder hacerlo. Un poco, una parte de lo que a mí me gusta. Y bueno, después lo que la gente pide. ¿Con los Sosa cómo andamos? ¿Cómo anda la grupo? Perfecto. Estamos perfectos. Iniciando este año. Así que bueno, lo vamos a pegar firme. Hace poquito que arrancamos de nuevo. Hacete medio acústico más. Medio, medio. Bueno, dale. Lo que quieras. Un pedicito. Dale. Así después lo hacemos pasar al asistente. Perfecto. No me gusta herir a quien amo. No me gusta traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta pasar las horas. Sonreír si no estoy feliz. Convertirme tan solo. En un fantasma amante de todo. Vendiendo el alma al diablo. No me gusta vivir así. Así. Así como si no doliera. Así como si no estuviera. Ahogado de palabras mudas con las manos duras y arañar la arena. Partida en once mil pedazos. Callándole la voz del alma a los dos. Asumiendome un caso perdido. Bueno, bueno, bueno. Muchas gracias. Bueno, le vamos a pedir al asistente que venga, por favor. Venga a retirar la guitarra, por favor, asistente. Un aplauso para el asistente. Músico. Que va a entrar en cámara. Perfecto. ¿Cómo le vamos, Sosa? Buenas noches. Mi padre. Buenas noches. Llévese la guitarra, muchas gracias. Ahí está. Así me gusta que se cruce. Muchas gracias, padre. Que se cruce frente a la cámara. Muy bien. Ahí lo sacamos. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Gracias al asistente. Muy atento. Ahora que se va, si no se va a cruzar por la cámara. Y de paso siga el mate. Mi padre. Bueno. Vamos a cerrar bailando. Lo mismo que le dije a los demás artistas. Un mensaje para la gente que te está viendo. Todos los chicos. La gente grande. Todos los que están en la mesa familiar. En esta noche compartiendo también nuestro programa. Este. Bueno. Primero y ante todo. Muchas gracias a ustedes. Que me han acompañado todo el año. Ya soy como de la casa. Gracias a mi familia por apoyarme un año más. Gracias a mi hijo. Gracias a mi señora. Gracias a toda la gente que ha confiado este año en mi trabajo. En mi labor. Este. Creo que año a año vengo creciendo gracias a ellos. A ustedes. A la gente. Y bueno. Eh. Desearle. Para el año próximo. Toda la felicidad del mundo. Todo el amor. Este. Y si es en familia. Mucho mejor. Si están peleados. Por alguna cosa. No importante. Este. Por favor. Yo se los pido. Arreglense. Arreglense. Estas fiestas son lindas. Y hay que aprovecharla. La familia que está viva. Hay que recordar. A nuestros seres queridos que están en el cielo. Con el mejor de los afectos. Y con el mejor de los recuerdos. Como así lo hago yo. Espero que lo. Que lo hagan ustedes. Y. Muchas gracias de aquí. En adelante de lo que queda. Y gracias de aquí. En lo pasado. Que me han hecho vivir. Gracias Renzo. Por favor. Hacelo bailar dale. Que se levanten de la mesa y que bailen dale. Vámonos más. Eh. Arriba con el tema. Conocido. Sopa. Vamos a mover un poquito. Si estamos en la mesa. Las levantamos. Corremos la silla. Vámonos más. La situación es difícil. Y aguantarlo no puedo. No. Ya no te noto la misma. Dejarte y yo no quiero. No. Por favor. Viva. Mírame. Mientras te voy hablando. Mientras te voy hablando. Que estoy. Agonizado por tu adiós. Como explicarle al corazón. Que hoy te vas. Como decirle que sin ti. Puedes seguir. Puedes seguir. Como fingir. Para que no. Se de ni cuenta. Que desde hoy. Ya no estarás. Junto a mi. No. Cómo explicarle no voy. Desorientado. Por las calles. No sé a dónde ir. Desorientado. Confundido. No sé. ¿Qué hacer? Pues lo único que hago. Es pensar. En ti. Y ese corazón a heridos va llamándote, en mi mente hoy es tan claro que ya hoy te vas Ese corazón que no lo quiere aceptar, más me hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo alinear el dolor, cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Y cómo fingir, para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí, no, y no ¡Y ese Rambo! Muchas gracias por todo Ahí va ¡Soy! Y ahora en la casa hacemos palmas ¡Vamos! Y dale arriba, arriba con las pa, 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 pa ¡Vamos! ¡El Renzo! Lentamente me sube la fiebre, poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho, y se acorta mi tiempo de vida Y mis labios tiemblan de frío, y mis piernas no tienen reflejo He llegado a un estado de coma, por su amor que es un dulce veneno Me atrapó con un beso en la boca, y me dio de veneno su sangre Se enredó entre mis brazos de pronto, me escapó entre la gente una tarde Ay, búsquenla, donde quiera que sea, búsquenla Que mi vida se acaba y el antídoto sea, búsquenla Ay, búsquenla, donde quiera que sea, búsquenla Que mi vida se acaba y el antídoto sea, búsquenla Voy girando y caigo en un túnel, escuchando el murmullo de gente Que comenta no tiene remedio, el veneno ha llegado a su mente Me atrapó con un beso en la boca, y me dio de veneno su sangre Se enredó entre mis brazos de pronto, me escapó por la gente una tarde Búsquenla, búsquenla, donde quiera que sea, búsquenla Que mi vida se acaba y el antídoto sea, búsquenla Ay, búsquenla, donde quiera que sea, búsquenla Que mi vida se acaba y el antídoto sea, búsquenla Venenosa Muchas gracias, un saludo grande para mi amigo Cari Todos mis amigos, mis amigas Gracias a la gente que me apoyó todo el año Nos vemos el año que viene Muchas gracias por todo ¡Dame más! ¡Venenosa! Fuerte el aplauso para Renzo Mire, hay saludos desde San Basilio El amigo Joaquín López Muchas gracias, muchas gracias El amigo Joaquín López Saluda al pecho también el amigo Joaquín López El Messi, el Franco El Messi, el Rodri, el Rodri Franco Felicitaciones a Renzo porque siempre la lucha Y a no bajar los brazos nunca Bueno, Renzo, gracias, gracias por cerrar el año también con nosotros Y bueno, a disfrutar de la fiesta y a pasarla linda Sin duda, muchas gracias a ustedes nuevamente Nos vamos a la pausa, señoras y señores Ya venimos con el final del programa y el cierre Atención Guanchilla, se viene Pablo Sibona Ya venimos Ahí estamos Muy bien, señoras y señores Bueno, lo tengo en mi mano, en mi poder Es el CD Aquí y ahora Y aquí ¿Lo podemos mostrar? ¿Podemos en primer plano? Ahí está Ahí lo vamos a mostrar Ahí está Bueno, listo Ahí está, muy bien Ahí para arriba Ahí está Fíjense, aquí y ahora se llama este CD Aquí y ahora Esta es la parte de adelante Y este es el reverso Muy bien Tiene 12 canciones Muchas de propia autoría Y la verdad que nos da gusto Tenerlo acá Poder presentarlo a la gente de Guanchilla Me imagino lo que dice Guanchilla en este momento Paralizado Pablo Sibona Bueno, bienvenido al programa Por fin te pudimos tener ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Por fin te pudimos tener La verdad, sí, un gusto En realidad hace mucho que quería estar acá Siempre lo veníamos posponiendo Y bueno, hoy logramos llegar Claro Pasa que vos estás en Córdoba Exactamente Estoy en Córdoba Y bueno, por eso se me complicaba Pero ahora con las vacaciones No sé si merecida Pero vacaciones, en fin Acá estoy Bueno, aparte de pasar la fiesta con la familia Y todo Yo creo que tenés representante Fotógrafa, todo No, sí, sí En realidad me dijeron Te tenemos que acompañar Para ver cómo son las cosas Y demás Y bueno, le dije Vengan, vengan Yo no quería venir solo Te deben tener cortito Bueno, qué locura Creo que es el sueño del pibe, ¿no? Esto Mirá, en realidad Fue una Como vos decís Es una locura realmente Se me ocurrió en un momento Conocí gente Tuve la oportunidad de hacerlo Y vamos para adelante O sea, nunca en mi vida He hecho cuarteto Como te digo La posibilidad de estar en Córdoba De conocer gente nueva Me motivó a hacerlo Tuve la oportunidad Le di para adelante Y ahí está ¿Y cómo te encontrás En el cuarteto? La verdad Que me sentí cómodo Me sentí muy cómodo Fue como que Arranqué De a poquito De a poquito Porque fui Buscando cosas nuevas Y demás Y llegué al punto Que digamos Es lo que me llena En este momento Lo que siento hacer Así que La verdad que muy cómodo Bueno, después te voy a hacer Una pregunta que tiene que ver Con el tema Que no vas a hacer hoy Ah, bien, bien, bien Bueno Pero que es el corte de difusión ¿Qué pregunta? Pero después vamos a hablar De ese tema Bueno, vamos a empezar a cantar A hacer bailar a la gente Ya Renzo te lo hizo parar a todos Ya corrieron la mesa Así que no hay excusa Así que señoras y señores Los empieza a hacer bailar Para terminar esta noche en vivo Pablo Sibona Desde Guanchilla Vámonos más Que no se siente la gente de Renzo Por favor Este tema es para Tito Que nos está mirando ahí Guanchilla Siento que este amor Me viene grande Cuando pienso en tu mirada Muero Y hay veces que sobran las palabras Si hasta dicen mucho más Que una simple mirada Dicen que yo Dicen que yo no tengo corazón Y la verdad es que tú me lo robaste Que es el día en que te hice esta canción Siéntelo Siente mi calor Siente que es mi cuerpo El que te está llamando Muero por verte Tenerte cerca Y vuelvelo por ti Paso una noche en vela Y aprovechalo Que no durará Que hasta lo Muero por verte Tenerte cerca Quédate a mis veras Solo un poco más Y arriba a toda la gente Que está sentada Dejen, dejen la comida Y levanten Sí, pónganse a bailar Siento que este amor Me viene grande Cuando pienso en tu mirada Muero Y hay veces que sobran las palabras Si hasta dicen mucho más Que una simple mirada Dicen que yo Dicen que yo no tengo corazón Y la verdad es que tú me lo robaste Que es el día en que te hice esta canción Y siéntelo Siente mi calor Y siente que es mi cuerpo El que te está llamando Muero por verte Tenerte cerca Y si es que yo por ti Paso mi noche en vela Y tú aprovechalo Que no durará Y que la noche es hora Pero acabará Muero por verte Tenerte cerca Y quédate a mis veras Solo un poco más Esta canción Escrita en un papel Refleja la ilusión Que me diste una vez Tú no te vayas Por Dios No me la quites ¡Dale mambo! Arriba, 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 arriba La gente en casa A ver, a ver Cómo se mueven Siéntelo Siente mi calor Siente que es mi cuerpo El que te está llamando Muero por verte Tenerte cerca Y si es que yo por ti Paso mi noche en vela Y aprovechalo Que no durará Que la noche es hora Pero acabará Tú no te vayas Cuando amanezca Quédate a mis veras Solo un poco más A ver, a ver, a ver Fuerte el aplauso Para Pablo Sibona Bueno Muchos mensajes Hay muchos mensajes Dice aguante Pablito Estamos esperando para verte Después Después Guanchilla Carlos Ibero Cristian ¿Cómo estás? Estamos viendo el programa Queremos saludar a Pablito Que sigan sus éxitos Un abrazo Y buen año para todos Miguel Lima De Guanchilla Bueno Muchísimas gracias Desde Guanchilla Mandamos un saludo a Pablo Que le mande saludos a Maite Que le estaba esperando Bueno Un saludo para Maite Un saludo grande Que siempre me escribe Y me mira Muchísimas gracias a todos Bueno Tomás Andrioso Y Gonzalo Tonelo También de Banchilla Los amigos son esos Los amigos Mi hermanito Ah, mirá Un abrazo grande Feliz 2018 Felicitaciones Pablito Alejandro Bonadeo Muchísimas gracias Muchas gracias Lo busqué en YouTube Y están muy buenos los temas Los felicito Bueno, gracias Me alegro mucho Nicolás Harry Matana Está viendo el programa también Le mandamos un saludo a Nico Que siempre está ahí También apoyándonos Le ha sacado foto a Renzo Le ha sacado foto a A usted El amigo Yazo Producciones Dice Pareces ritmo punta ya Bueno, un saludo a Yayo También aprovechamos A mandarle Y bueno Y haciéndole el aguante Al vecino Desde Banchilla Familia Ferrarese Muchísimas gracias Muchas gracias Bueno La pregunta que yo te quería hacer Con respecto a Mujer de Baile Que es el hit Del disco ¿Qué sentiste vos Cuando lo viste En la tele O cuando Lo escuchaste en la fiesta Tu tema Que la gente bailó Tu tema Mirá La verdad Que ese tema La gente lo eligió Digamos O sea, fue como que Lancé Estaba entre uno y otro Todos apostaron por ese Y la verdad que gustó mucho Yo personalmente La verdad que me encanta Y fue una sensación rara Por supuesto Verlo en la televisión Primero Lo pasaron ustedes Por acá Después, bueno Escucharlo en la fiesta En la última fiesta Ya estaba acostado Y me mandaron El audio Escuchando mi canción Y digo Wow, qué lindo La verdad que se siente muy bien Muy bien Está bueno Bueno Y el trabajo De este disco Hay muchos temas tuyos En realidad No hay muchos Hay tres temas míos En todo el disco Que en realidad Antes de esto Hacía grabado temas melódicos Y demás que lo describía yo Y bueno Lo fui rescatando Como para darle Una esencia mía también Al disco Está bueno Aparte Has trabajado con una muy buena producción La gente de Edén Te apuntaló ahí también Claro En realidad Fue como Un amigo me dijo ¿Por qué no vas a Edén? Y preguntás Fui a Edén La verdad que muy muy buena Muy buena la gente Me dieron una mano Toda la producción de diseño Y demás Lo hice yo Ellos lo aprobaron Digamos Es todo un proceso Así que bueno Muy contento por eso Un logro también tenerlo ahí En Edén Está bueno Seguimos Sigue cantando en vivo Atención Huanchilla Sigan celebrando Estamos cerrando el programa Ya en este último programa El programa del año Canta en vivo Pablo Sibona A ver cómo bailan Estas cumbias En familia Esta cumbia Se la vamos a dedicar A Jackie Que seguro me está mirando Tantas noches imaginé En el futuro recordaré Estabas allí mirando Yo rendido a tus pies Tantas noches imaginé Sentía gozar tu piel Tantas ganas de amarte Y apretarte fuerte Solo tú tienes que decir que sí Yo solo quiero entrar Yo solo quiero entrar Sentir tu piel Mirar tu rostro hasta el amanecer Quiero entrar Besar tu piel Recurrer tu cuerpo Hasta el placer Y a ver a ver Y a ver a ver Cómo se mueve la gente Ramos acaba de entrar Y ahí está bailando Esa carita de ilucidez Iluminaba el atardecer Sentía correr por dentro Las garras del placer Imaginaba tu desnudez Sentía gozar tu piel Y tantas ganas de amarte Y apretarte fuerte Solo tú tienes que decir que sí Yo solo quiero entrar Sentir tu piel Mirar tu rostro hasta el amanecer Quiero entrar Besar tu piel Recurrer tu cuerpo Hasta el placer Quiero volar contigo Quiero volar contigo Piénsalo Y desnudar mi alma Por tu amor Quiero entrar Sentir tu piel Mirar tu rostro Hasta el amanecer Quiero entrar Besar tu piel Recurrer tu cuerpo Hasta el placer También le dedicamos Este tema A Lorenzo Que tanto me preguntó Por el tema Espero que esté bailando Y alrededor de la mesa No paren No paren No paren Fuerte el aplauso Muchísimas gracias Impresionante La cantidad de mensajes que hay Acá me están diciendo Tengo de todo acá Dice Con las bailarinas Sería todo un pasión de sábado Me siguen diciendo Pablito es un grosso Un besote grande Soy tu fan Número uno Siempre te lo dije Yamila Lima Un saludo para Yamil Que siempre nos hace el aguante Bueno De parte de la familia Domínguez Edgardo Y que cante un tema De los tucutucu Muchas gracias Está complicado ¿Usted le hace el folclore también? Yo le hago un poquito a todo Ah, muy bien Muy bien Familia Romero De Guanchilla También Saludos Muchísimas gracias Un saludo Muchas gracias Muy lindo canta el pibe Lo que no afloje Linda voz No dice quién canta Un anónimo Un anónimo Claro Cristian Mandarle un saludo a Pablito Alcides y Mirta Bueno Muchísimas gracias Muchas gracias Un saludo para ellos también Alcides y Mirta De ser los marinos Claro Claro Para Claro Familia Marino también Acá estaba el saludo Saludos para Pablito De parte de la familia Bertotti Muy bien Bueno, muchísimas gracias Un saludo para ellos también Muchas gracias Por hacernos el aguante Ahí atrás Asparlizó a Guanchilla Están todos Bueno, ¿cómo se viene la temporada? ¿Hay show? Mirá, la verdad Que esta temporada Arrancamos el año medio tarde Claro Con la producción Digamos Hay muchos shows cerrados Ya de antemano Pero bueno Para enero Febrero Más que todo para febrero Ya hay algún cumpleaños De 15 en Córdoba Y demás Así que bueno Contento como arrancamos Vamos tranquilos Ya empezamos a robar Los cumpleaños 15 De a poquito hay que robar Hay que ir robando Pablito, uno más Y ya estamos haciendo cierre Dale, vamos uno más entonces Pablo Sivan en vivo Vamos Dos animales del verbo salvaje De abrazo mortal Del brillante y maldito linaje Bajo la lluvia Bajo la lluvia Van caminando De estar tan vivos Han renovado su piel Y en este mundo Envenenado Van engañando al Dios Que hay bajo sus pies Nadie les calla la boca Nadie conoce de sus heridas Malete y rumbo Malete y rumbo directo al sol Que han incendiado la ropa Han aprendido a vivir la vida Que no les roben su libertad Son hijos del verbo amar Moviendo, moviendo Ahí en casa, moviendo Carne bendecida por la tierra Larga vida a los amantes Loco Grita al pecho su canción de guerra Viva la revolución Y que viva el amor De los que besan Desesperados Si hasta la luna Fuera la última vez Que sobre el libro De los pecados Juraron olvidar El miedo a perder Nadie les calla la boca Nadie conoce de sus heridas Malete y rumbo directo al sol Que han incendiado la ropa Han aprendido a vivir la vida Que no les roben su libertad Son hijos del verbo amar Y vamos que nos vamos Y vamos que nos vamos Nadie les calla la boca Nadie conoce de sus heridas Malete y rumbo directo al sol Que han incendiado la ropa Han aprendido a vivir la vida Que no les roben su libertad Son hijos del verbo amar Pablo, Sibona, señoras y señores Y de esta manera estamos cerrando el programa Vení Renzo, vení Pepe Vengan ustedes también El negro se nos fue porque tenía un asado Venga, pase, cruce, cruce en cámara Vamos a cerrar el programa Y bueno, así con los artistas que nos han acompañado hoy Con Esteban Medina Bueno, simplemente desearles a ustedes Que terminen el año de la mejor manera posible Como decía Renzo En familia Lo mejor que te puede pasar Es estar en familia Y siempre Si hay alguna ausencia en la mesa Recordarlo con alegría a esa persona Porque esas personas están Lo decíamos con el Padre Pablo en la semana La presencia de los ausentes Y bueno, hay que recordarlos con alegría Que esas personas no sea un signo de tristeza Al contrario Que sea un signo de alegría De saber que están bien Que están con nosotros acompañándonos Y bueno, simplemente desearles a todos Que la pasen realmente muy bien Pablito, por favor Tu mensaje también para la gente de Guachiza Para tu gente Bueno Un mensaje cortito en realidad Principalmente Que sigan sus sueños Siempre Y sobre todo en este 2018 Que sea una buena oportunidad Una buena excusa Como para empezar algo nuevo Que se les cruza una locura por la cabeza Y siente que los va a hacer felices Que apuesten por eso Porque en realidad Muchas veces Hay una segunda oportunidad Pero a lo mejor no es igual Yo digo que Aprovechen las oportunidades Y vayan por sus sueños El tren pasa de una sola Exactamente Muchas gracias a todos Que terminen bien el año El martes que viene Nos encontramos de vuelta Ya en el 2018 Sean muy felices Esperamos haber sido dignos Chau Hasta la semana que viene Gracias por ver el año